No quiero ser soldado No quiero ser el hijo del patrón No quiero ser el malo Ni el bueno ni el feo, por favor No quiero estar encima de ti Dudo que pudiera estar debajo No tengo prisa por llegar Nunca he cogido un atajo No quiero ser río Ni tampoco ser un barco No quiero remar Y mucho menos naufragar Quédate a dormir Es todo lo que quiero en esta vida insana Quédate a dormir ¿Qué pasen 30 años antes de mañana? Gracias por ver el video Gracias.